Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy vamos a conversar con Marlene Olvera. Ella nos va a hablar acerca de su experiencia en este documental, ¿Dónde está Esperanza? Muchísimas gracias Marlene por acompañarnos en Agenda Universitaria. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente no me lo esperaba, así que es muy grato de mi parte poder estar aquí y compartir la experiencia sobre este proyecto que me marcó bastante en este proceso creativo, artístico, y también profesional. Entonces, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Eres estudiante de la carrera de cine en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Cuéntame un poquito dónde inicia la idea de hacer este documental. ¿Es parte de alguna clase o algún proyecto de la carrera? Sí, efectivamente, el semestre pasado, que estaba en quinto, tuve una materia que se llama taller documental. Entonces, el proyecto final de esta materia era que cada estudiante tenía que presentar un corte documental de 20 minutos. Entonces, cuando yo me enteré de esta materia, yo me dije, es el momento preciso para hacer esta idea que ella tenía dentro de mí sobre retratar a Esperanza Cruz. Porque Esperanza Cruz, yo la conozco desde que tengo 11 años, pero no fue hasta el 2017 que tuve una revelación y me di cuenta de lo importante que es Esperanza, de la memoria que dejó para la historia artística de nuestra ciudad. Y yo me dije a mí misma, como empezando mi carrera universitaria, me dije, tengo que hacer algo por ella porque lo deseo hacer, ¿no? No dejarla en el olvido. Entonces, por eso, cuando supe de esta materia, dije, me voy a lanzar, me voy a arriesgar, porque no deseo que... Yo no deseaba que esto sea simplemente un deber, sino que era ponerme más a prueba. Y por eso decidí hacer este proyecto y este corte documental titulado ¿Dónde está Esperanza? Cuéntame quién es, entonces, Esperanza Cruz, este personaje que inspira tu corte documental. Bueno, Esperanza Cruz todavía está con nosotros, ¿no? Eso es algo muy bueno. Con sus 93 años, ella fue una bailarina, o sea, fue porque ya no baila, ¿no? Ya no practica su profesión. Entonces, ella fue bailarina de ballet y conforma una de las primeras generaciones de balletistas de la Casa de la Cultura cuando inició su escuela de danza ballet. Entonces, toda la generación de Esperanza es considerada como la época de oro del ballet aquí en Guayaquil, porque eso fue entre la época de los... casi finales de los 30, 40 y 50, en donde esta generación de Esperanza llenó a Guayaquil de ballet de lo más posible y no se ha vuelto a repetir como en esa época. Entonces, por eso, Esperanza Cruz, Noral Mavera, Jorge Córdoba, Vilma Pombar y otras bailarines forman un vértice muy importante dentro de la historia dancística de nuestra ciudad y también dentro de la historia artística, ¿no? Como que estos dos grados muy importantes. Entonces, Esperanza Cruz, mucho más allá de ser una bailarina, también fue una profesora de varias generaciones porque fue la directora de la Escuela de Ballet en la Casa de la Cultura por algunos años. Creo que hasta el 2000, porque en el 2000 la batuta se la pasó a Yelena Marich. Entonces, Esperanza Cruz fue bailarina, fue profesora y, bueno, pues, cuando eres profesora también incitas a, como, ya sabes, a querer hacer algo más porque me he topado con personas que han sido estudiantes de Esperanza Cruz y me han dicho que ella ha sido una de sus mejores profesoras que siempre la recuerdan con mucho cariño, con mucho amor y por eso me han agradecido en que haya hecho un proyecto donde ella, donde ella sea la protagonista, porque efectivamente no hay mucho registro de memoria, ya sea de las, de los bailarines que conformaron la época de oro del ballet aquí en Guayaquil. Sí, y muchas me han preguntado de por qué no hice sobre todas y por qué escogí Esperanza, porque así como te mencioné, yo la conozco a Esperanza desde que tengo 11 años y entonces yo dije voy a hacerlo sobre ella porque yo tenía más conexión, tenía la accesibilidad de acercarme a ella, de conversar, entonces, por eso escogí Esperanza y estoy muy feliz de haber escogido a ella. Se nota la emoción en tu voz cuando hablas acerca de este proyecto que nos cuentas que mucho antes de entrar en la carrera también pues tenías pensado retratar la historia de este personaje tan importante también dentro de la historia del ballet, como nos contabas. Cuéntame un poco acerca del documental, cómo van apareciendo entonces estas partes de su vida, cómo también utilizaste todo lo que aprendes dentro de tu carrera para discernir qué información era la más importante dentro de este documental, dónde está Esperanza. Bueno, como te mencioné, esto fue un deber, esto fue un proyecto, sí, aunque yo no deseaba que simplemente se quede ahí, pero tenía que seguir parámetros, consignas, porque después, bueno, pues me bajaban la nota y yo no deseaba que eso suceda. Entonces, uno de los parámetros más importantes era el tiempo. Entonces, el tiempo fue muy clave para yo discernir y decidir qué información tenía que estar en este proyecto. Entonces, por eso yo escribí como una especie de guión las tres secuencias principales de qué tenían que mostrarse dentro del documental. O sea, como el inicio, nube y desenlace. Entonces, gracias a eso yo ya estaba más consciente de cuando yo tenía que ir a grabar las entrevistas o las clases de ballet y a Esperanza. No iba a estar deambulando, pero igualmente fue mi primera vez que me acerqué a este formato documental. O sea, fue la primera vez que hacía un documental. Entonces, muchas veces sucedieron cosas que no me esperaba. Entonces, yo tenía que estar con los brazos abiertos y aceptar esas cosas que no estaban planeadas, porque el documental, pues, sucede eso. Entonces, fue a partir de la espontaneidad y también el pensar ya en la edición desde un principio. O sea, el proceso del montaje, cómo se van a unir esta escena con la otra. Pero como suele pasar, muchas veces uno graba de más y creo que esto está más como que conectado con el documental. Yo cuando comencé a editar, yo tenía 40 minutos de documental. Y yo decía, ¿qué hago con estos 40 minutos? Y cómo saco la información para que no se sienta un hueco en esta historia. Entonces, no te imaginas, pasé como una semana pensando y repensando en qué tengo que hacer, qué debo de quitar, qué debo de dejar. Porque yo tenía mi objetivo muy claro. Yo tenía mi objetivo que yo deseo que el espectador sepa de quién es ella. Así, del rasgo más superficial, ¿no? Porque en 14 minutos, que ahora era mi corte documental, no es que te cuento toda la vida de Esperanza Cruz, porque es un poco imposible en 14 minutos. Entonces, yo dije, tal vez no le cuento toda la vida de Esperanza, pero sí lo más trascendental, que es la relación de Esperanza con el ballet, con la danza, con la educación de ella siendo profesora. Entonces, de eso yo me aferré, de esos dos parámetros, y también de la memoria, ¿no? Porque para mí es muy importante el registro de la memoria, por eso las imágenes, el material de archivos son protagonistas, no tanto el rostro actual de Esperanza, sino su memoria, que es lo que dejó ella dentro de la historia artística y dancística aquí en nuestra ciudad. Entonces, aferrándome a eso, entonces fue cómo ya pude discernir mejor los 40 minutos y pasarlos a 14, pensando en el montaje, en la narrativa con las imágenes y sonido. Entonces dije, ya, ya aquí está, no lo voy a cambiar más, así debe ser el documental, así debe ser mi deber. Entonces ya, así quedó. Después de la pausa vamos a seguir conversando contigo, Marlene, para que lo sigas contando un poco más acerca de este documental tan interesante, que comienza como un proyecto de tu carrera y, bueno, termina siendo algo bastante especial para ti. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más en Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con Marlene Olvera, estudiante de la carrera de cine de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Dónde está Esperanza este proyecto tan bonito que empieza como una tarea, como una tarea para una materia y luego pues también lo conviertes en algo que le pones tiempo, le pones empeño, le pones corazón? Cuéntame cómo es el proceso también de hacer un documental. Yo sé que hay muchos estudiantes que tal vez recién van para ese ciclo donde les toca ponerse las pilas y hacer este proyecto y también están en las mismas de no saber qué hacer. ¿Cómo es hacer un documental? ¿Cómo es tener que dirigir y producir tu propio documental? Es una pregunta bastante adentro. Es curioso porque por la situación en la que estamos, por la situación de la pandemia, el docente que dictó la materia nos dejó el reto de que uno tenía que hacer todo el documental. O sea, uno como estudiante tenía que ser la directora, la directora de foto, el productor, el montajista, el sonidista. O sea, yo estaba a repartir en diez roles. Entonces, no simplemente yo, sino también otros compañeros y compañeras de clases. Y como Esperanza Cruz es una joya, yo no quería, o sea, evidentemente mis amigos nos estábamos ayudando, pero yo no quería exponer la esperanza, ¿no? Por eso yo decidí hacerlo esto sola. O sea, no por creerme en la superwoman, sino que, no sé, decidí tomar este reto por mis propias riendas y estoy muy feliz de haberlo hecho así. Entonces, tratando de contestar tu pregunta, primero, o sea, es que cada ser humano tiene su proceso creativo muy distinto al otro. Entonces, desde mis zapatos, lo primero que hice fue contactarme con personas que me puedan solicitar el material de archivo, ¿no? Porque eso, como te comenté, yo deseaba que sea la protagonista de mi documental. Y en mi caso tuve la suerte de que ya conocí a Esperanza, entonces yo me acerqué a ella, me acerqué a su habitación y literalmente busqué en todas sus cosas y todas las, y todas las fotos, todo material de archivo que se muestra en mi documental, es sacada de la habitación de la misma Esperanza Cruz. Ella me dio la total libertad y también con el compromiso de cuidar sus fotos, de que yo las pueda poner y ser parte de mi documental. Y fue muy fácil la accesibilidad de conseguir material de archivo. Eso por una parte. No muchas tenemos la suerte de tener esta fácil accesibilidad de conseguir material de archivo porque en muchas ocasiones, en las diferentes historias que cada uno tiene que contar, el reto es mayor, ¿no? Entonces, imagínate que si yo no hubiese conocido a Esperanza Cruz, pues me tocaba hacer un trámite un poco más denso del que hice. Pero lo que más me costó fue efectivamente tratar de conseguir entrevistas ya sea con las escuelas de danza o con la otra protagonista que es Yelena Marich. Siempre es muy difícil coordinar los horarios, ¿no? Porque cada persona tiene que hacer sus responsabilidades. Entonces, yo me considero una persona muy organizada, porque me gusta tener las cosas organizadas. Entonces, con dos semanas o casi cerca de un mes de anticipación, yo me contactaba con las personas que yo deseaba que aparezcan en mi documental, les comentaba sobre mi proyecto, les preguntaba qué día pueden, a qué hora, yo decía yo me acoplo a su horario y de hecho así fue. Entonces, creo que teniendo esta flexibilidad, las personas dicen que sí. Entonces, así fue. Y cuando uno ya está como que dentro del set, o sea, dentro ya de la locación para grabar, uno se, yo estaba muy nerviosa, ¿no? Porque primero me encontraba sola y una niña, o sea, es que yo tengo, yo soy una persona muy bajita. Entonces, entonces decían, esta niña, ¿qué está haciendo con una cámara ahí grabando? No sé, ¿qué hace? No entiendo. Entonces, muy aparte de esta imagen que yo emano, yo quería mostrar esta seguridad con el proyecto con el que me lancé. Entonces, yo me moví a todas partes con las personas que estaban dentro de mi documental. Es como que yo les preguntaba en dónde desea que pongan la cámara para que se sienta más cómoda. Entonces, me decían aquí, yo decía, ok, aquí sí me beneficia, no me beneficia según la luz. O sea, yo, cuando ya me decían eso, ahí yo pensaba de la forma técnica. Pensaba, ok, hago este encuadre, veo que esta luz es natural, será que mejor la muevo yo para conseguir una luz de lateral o un reto. O sea, como que este cuadrado que se forma, este triángulo que se forma aquí en todo. O sea, yo, a partir de la comodidad de mi entrevistada, yo me movía ya y comenzaba a hacer la parte técnica, ¿no? Porque para mí eso es lo más importante, que mi entrevistada o mi actor o mi actriz se sienta cómodo y no causarle mucho problema, ¿no? Porque, ya sabes, a mí no me gusta causar mucho problema cuando me están haciendo un favor. Eso por una parte. Y de ahí pensar bastante en la edición, en el montaje, que es un proceso muy cansado. O sea, yo me demoré casi cerca de tres semanas solo editando, solo editando tres semanas, haciendo la limpieza del audio, comunicándome con mi compañero que me ayudó en la composición musical, con que yo le decía, mira, esta parte quiero que suene de esta forma, de esta otra forma, la escena de acá. Entonces, también dándole a pautas para que esta música no se quede como que fuera de, como el ritmo dentro de la escena que tenía que estar. Entonces, creo que estar súper atenta y muy despierta cuando te toca hacer un trabajo individualmente, porque depende todo de ti. Entonces, tienes que poner, tienes que poner toda tu alma y todo tu ser ahí, porque si te equivocas, va a ser por ti. Y la equivocación también debe ser bienvenida, porque no te va a salir bien. O sea, ¿qué es que te salga bien algo? Yo no lo sé. Lo importante es que uno se atreva a equivocarse, porque de esos errores se van a convertir en nuestras verdades. Y este documental, ahora para mí es una total verdad, como que ya tengo este documental, veo mis errores, porque veo el documental y yo veo los errores que cometí, efectivamente. Entonces, yo ya sé que para mi próximo documental, ya sé lo que no debo de hacer. Entonces, es un aprendizaje muy constante y muy enriquecedor, efectivamente. ¿Es la primera vez que grabas un documental por tu cuenta? Sí. ¿Y al ser la primera vez, aún así te arriesgaste a hacerlo sola? Sí. Cuéntame, porque para mí me parece una locura. Te cuento que igual y dentro de la carrera nos mandan a hacer proyectos y a veces son en grupo y uno se hace ocho pensando entre cinco cabezas, seis cabezas, y tú te arriesgaste a hacer un documental que finalmente lo hiciste sola. ¿Cómo es también el tener que tomar las decisiones por tu cuenta? ¿Cómo es también el tener que hacer este proceso, como nos contabas, de edición, de tratar de ingeniártelas, de también tomar las decisiones por tu cuenta? ¿En algún momento eso te jugó en contra o tú pensabas tal vez, bueno, ¿cómo voy a saber si es que las cosas me van a salir bien, si la única opinión que tengo es la mía? Una excelente pregunta. Y yo comienzo a hacer cine, a hacer material audiovisual, efectivamente es un trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo totalmente maravilloso en equipo, que tiene sus virtudes, que tiene también sus momentos de tensión, etcétera, etcétera. Y gracias a este proyecto que me atreví a hacerlo sola, me di cuenta que para trabajar en armonía en equipo, uno tiene que conocerse muy bien, o sea, uno como creador. Entonces, en este proceso, cuando hice ¿Dónde está esperanza? Me llegué a conocer dentro de un proceso de grabación como nunca antes me había conocido. Entonces, yo ya sé cuándo me pongo irritada, yo ya sé cuándo me pongo nerviosa, ya sé cuándo me pongo muy segura. Entonces, toda esta forma introspectiva de conocerme en el proceso creativo, ya sé cómo canalizar lo mejor cuando esté en un equipo. Y efectivamente, en este semestre estoy trabajando con un equipo ya. O sea, vamos a hacer un corto en equipo. Entonces, no te imaginas la felicidad que siento, ¿no? Porque trabajar en equipo es, perdón, trabajar individualmente es totalmente cansado. Yo no le recomiendo. Yo no le recomiendo. Es una decisión muy atrevida, una decisión que, así como tú dices, solo tienes tu propia opinión. Es como que, pero uno cuando trabaja solo es bastante de la rebeldía y también el atrevimiento, ¿no? Porque tú dices como que, ok, tengo que quitar la mitad del documental que ya tengo editado, ¿no? Cuando te dije que tenía los 40 minutos, los reducí a los 14. Entonces, yo misma me dije que tengo que quitar y qué es lo que debo de dejar, ¿no? Entonces, esto también de escucharse a uno mismo es muy bueno, ¿no? No de una forma pedante, ¿no? Como mi opinión es la única que importa. No, de esa forma no. Sino de una forma en la que te ayude a hacerte más humano y que te ayude a ser más sensible y que te dé la oportunidad de que cuando te escuches a ti mismo, también escuchar a otra persona. O sea, que no simplemente importa tu opinión, sino que también importa la que esté al lado tuyo, ¿no? Eso es lo que para mí es muy importante. Entonces, sí, efectivamente fue un trabajo muy cansado que muchas veces terminaba llorando porque sentía que todo lo estaba haciendo mal, ¿no? Como que yo decía, no, esta escena la grabé muy mal, esta escena no grabé bien el audio porque yo estaba haciendo todo efectivamente. Pero aunque no lo creas, si eres estudiante de cine y estás viendo esto, yo sí te recomiendo que hagas un trabajo solo y sola para que tú veas la total necesidad de que el cine se hace con personas y que aprendas a trabajar en equipo. Porque si no sabes trabajar en equipo, cariño, no hagas cine, entonces. Gracias. Buen consejo, es un buen consejo. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más en Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos en el último bloque de su informativo Agenda Universitaria. Estamos inspirados. Yo digo que estamos inspirados porque la verdad es que cuando hablamos acerca de los proyectos estudiantiles, nos inspiramos todos, las personas que han pasado por la carrera de cine, las personas que han pasado por la carrera de comunicación, que también les toca hacer documentales y cortos, están inspirados en este momento también de ver que cuando uno se pone un reto, pues uno lo puede hacer. Cuéntame, me gustaría seguir conociendo más acerca de este documental. El título del documental se llama ¿Dónde está Esperanza? ¿Por qué lo decidiste así? Así fue el primer título que se me vino a la mente, no te voy a mentir. Cuando yo estaba pensando, cuando estaba escribiendo las primeras secuencias, cuando estaba escribiendo sobre qué era lo que quería hacer más protagónico que lo otro, yo dije, Tom, que empezó en un título efectivamente, y de forma muy inconsciente me vino esta pregunta, toda esta esperanza, ¿no? Así, muy inconsciente. Yo la escribí y dije, tal vez este título se cambie dentro del proceso que lo esté grabando y todo lo demás, porque tal vez venga otra palabra o venga otra frase que sea el título de este proyecto. Pero te cuento que no, nunca cambió. Y es porque, o sea, mucho más allá de que esta pregunta se responda a que dónde está Esperanza ahora, como que dónde está Esperanza actualmente, yo no sé dónde está, sino que es una pregunta, es una pregunta muy triste, o sea, no tratemos, no, no es triste, tampoco porque esto no es un lamento, sino que es una pregunta para reflexionar de dónde dejamos a Esperanza dentro de la historia artística de nuestra ciudad y dónde dejamos realmente a los artistas que formaron este camino para estas nuevas generaciones, ¿no? O sea, dónde realmente los ponemos a ellas, a estos bailarines, a estos otros artistas. Mi pregunta va, se abre para hacer esos cuestionamientos, porque algunas personas sí me han preguntado del por qué tiene este título, u otras personas me han dicho, al ver tu documental, yo no sé dónde está Esperanza, ¿no? O sea, yo no, yo no estará en un asilo, ¿dónde está ahí realmente? Y ahí es cuando yo les digo, mi título no responde a una pregunta en sí, sino que abre un cuestionamiento, así como te dije, ¿dónde está Esperanza dentro de nuestra memoria artística? ¿Y dónde está esta generación también para nuestra memoria? ¿Dónde la hemos puesto? Tal vez en este olvido que no deberían de estar. Esto es lo mágico de los documentales y también que nos invita a pensar y a responder, a cuestionarnos muchas cosas. Cuéntame a través del documental cómo se va desarrollando la historia y también si al final, y como pasa en cualquier grabación documental, te encontraste con ciertas cosas que no pensabas que iban a ser parte de tu proyecto, cómo se desenvuelven también ciertos personajes que conseguiste, ¿cómo fue el total del proyecto al final? ¿Era lo que esperabas hacer desde un principio? Bueno, el proyecto no salió como yo esperaba, sinceramente, salió muchísimo mejor. O sea, en serio, yo sí tenía imaginado en cómo pensaba que iba a quedar, pero salió totalmente distinto y creo que también es bienvenido las diferencias de cómo uno piensa a cómo termina un proyecto. Creo que eso también es muy bienvenido y te ayuda también a soltarte a ti como creador, de que muchas veces no va a terminar como tú esperas que sea. Eso por una parte. Y bueno, creo que lo que menos me esperaba, o sea, cómo iba a ser la experiencia, la entrevista con Esperanza Cruz. Más que entrevista, fue una conversación con ella, ¿no? Porque Esperanza Cruz tiene una lucidez totalmente impresionante que me quedó muy corta, me quedó muy corto el tiempo de conversar con ella, ¿no? Porque efectivamente yo no quería hacer una entrevista apurada, ¿no? Yo quería tomarme el tiempo, preguntarle las... Yo tenía mi banco de preguntas, pero efectivamente ella, cuando le lanzaba una pregunta, ella me respondía con otra cosa o se iba contando otra historia y yo no le iba a decir, no me diga eso. Yo no podía decirle, no podía decirle aquello. Entonces yo dejaba que hablara, que diga todo lo que tiene que decir. Muchas veces me salió con confesiones muy íntimas, ¿no? Muy íntimas que sí, efectivamente me hicieron sentir muy vulnerable porque ella, o sea, esas confesiones a ella la hacían sentir vulnerable, ¿no? Esto de que extraña mucho a su mamá, digamos, cosas así. Y a pesar de eso, yo me alegro de haber estado en ese momento cuando ella las dijo y más que eso de tenerlas registradas, así sea con mi celular o con mi cámara de video. Entonces creo que es lo espontáneo de las entrevistas. Yo a pesar de que tenía mi banco de preguntas y de cómo, digamos, me respondían tal cosa y cómo yo conectaba para hacer otra pregunta, eso nunca sucedió. Porque efectivamente uno cuando se explaya y cuando se expresa, suceden muchas cosas. Entonces que te dan la oportunidad de construir otras preguntas. Entonces efectivamente eso pasó con Esperanza, eso pasó también con Yelena Marich, que fue otra entrevistada. Y eso pasó también con las chicas de las balerinas de ballet. O sea, yo no pensaba entrevistarlas a ellas. Yo cuando las estaba filmando dentro de sus clases y cuando ya terminé lo mío, digamos, yo las veía ahí que se estaban cambiando. Yo dije, esta es mi oportunidad para acercármeles a ellas y hablarles sobre Esperanza Cruz, ¿no? Como que mi excusa de acercármeles era yo contarles quién es Esperanza, ¿no? Yo siempre llevaba fotos en mi mochila sobre Esperanza, entonces les mostraba mis fotos sobre ella. Les preguntaba su relación con él. O sea, cosas que nunca esperaron que salgan y fueron totalmente improvisadas con la excusa de que Esperanza siempre esté en el aire, ¿no? De que sepan quién es Esperanza, de sobre quién estoy haciendo este documental. Creo que por eso salieron muchas cosas improvisadas y fueron totalmente bellas y que acompañaron a mi proyecto de principio a fin. Cuéntame también, al final, y ya cuando tenías tu proyecto listo, el escuchar la opinión, no sé, tal vez de tus profesores, de las personas que estaban a cargo del proyecto, de tus compañeros, si es que tuviste la oportunidad también de mostrarles, ¿cómo fue también la reacción de ellos al ver finalmente tu documental? Bueno, como esto fue un deber, ¿no? A mí me da mucho miedo la opinión del profesor, ¿no? Porque efectivamente, como esto fue un deber, tienen que seguir ciertos parámetros. Claro. Y algunos parámetros yo no los seguí, o sea, porque fue un poco rebelde, sinceramente. Como que dije, no importa, yo lo voy a hacer como tengo que hacer. Entonces, yo tenía mucho miedo en esa parte de ahí. Entonces, me acuerdo cuando el profesor estaba dando las notas de este proyecto y mi nota no estaba ahí, o sea, mi nota no estaba presente en la lista. Y dije, ya saqué cero, o sea, ya fui. Gracias, Esperanza, igualmente, yo dije, para mí este proyecto fue lo máximo. Entonces, me acuerdo que el profesor dijo, Marlena, yo tengo que ir contigo aparte. Yo dije, ya, o sea, ¿qué me va a retar? Me va a decir todo lo que me va a decir. Entonces, efectivamente, así fue. Estábamos en VIA Teams y me dijo, Marlena, o sea, me dijo, te felicito porque el documental trasciende mucho más allá de ser una tarea para clases. En este documental se ve tu huella como artista y por eso tienes un 10. Entonces, yo me quedé como súper impactada y me puse a llorar de la felicidad porque yo no me lo pude creer de verdad. Y le agradecí muchísimo por, o sea, no sé, por verlo con esos ojos de artista que es mi profesor también. Entonces, eso por una parte, mis compañeros de clases, mis compañeras me felicitaron también. Me dijeron, Lene, esto tienen que verlo más personas, tienen que verlo todo el mundo porque tu documental es una joya. O sea, más allá de percibirlo como si está bien o está mal documentado, yo sí quiero que lo vean muchas personas porque, por Esperanza, o sea, yo quiero que conozcan a Esperanza Cruz a través de un documental, que se acerquen de su relación con la danza. O sea, para mí, por eso quiero que más personas lo vean. Ese es mi objetivo principal, sinceramente. Qué emoción también poder escuchar tu historia. Y para que más personas lo vean, y ya para finalizar entonces, para que hagas también la invitación a que aquellas personas que quieran disfrutar de este documental, al que le pusiste tanta vida y tanto corazón, ¿dónde podemos buscarlo? ¿Cómo podemos buscarlo? ¿Por qué plataforma también? Afortunadamente, mi documental está en la plataforma de YouTube. Se los pones a www.youtube.com y ahí en el buscador pones dónde está Esperanza y te sale ahí. Es el primer video que te sale para que lo vean y se acerquen a la vida de Esperanza Cruz con su relación a la danza. Son totalmente bienvenidas de verlo, que lo compartan para que todo el mundo sepa quién es Esperanza y que no se quede en el olvido, porque no se debe de quedar en el olvido, efectivamente. Te agradecemos mucho, Marlene, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria, sin duda una historia bastante inspiradora, y también de cómo cuando uno realiza las cosas con amor salen de la mejor manera. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por la invitación nuevamente, y vean dónde está Esperanza. Perfecto, entonces. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn, continúe en la señal de su canal universitario.